Andes le apuesta al desarrollo de la cultura y el turismo, es por ello que uno de los espacios que no estaba siendo utilizado en el proyecto SUMA se está transformando con la ayuda de varios artistas y sus pinceles cargados de color. Lo que queremos es precisamente darle vida a este lugar, precisamente para que se vuelva un pasaje y más adelante se darán cuenta precisamente cuál es el sentido. Pero dentro del proceso de recuperación del espacio lo que queremos hacer es generar una galería de arte, una galería, unos murales espectaculares muy bonitos. Ahorita ya hemos construido alrededor de 7, 8 murales tal vez y estaban en construcción otros 3 murales. Cada artista representa en su mural aspectos diferentes, pero todos giran en torno al patrimonio andino. Andes tiene una diversidad económica y cultural, ese mural tiene como título suroeste transformador, tenemos el café, tenemos los artistas, tenemos los cultivos, las manos que hacen y las manos que crean. Dejar acá ese patrimonio, esa cultura de los camiones de escalera y el poder que los visitantes vengan a conocerlo y que quede esa huella pues valga la redundancia del patrimonio. Este será entonces un pasaje colorido y cultural que podrá ser aprovechado por los andinos y turistas que lleguen a la localidad.